Un lugar donde refugiarse. Hay una chica en el jardín de la Casa Verde. Es hija de Inés. Pues hay que enterarse de qué es lo que está haciendo aquí. Una promesa. Caprichito de mi madre. Donde escapar del dolor. ¿Estás bien? Mi madre ha muerto este invierno y yo estoy aquí tan tranquila. Donde encontrarse. Los horizontes lejanos me calman el alma. ¿Subes mucho hasta aquí? Algunas veces. Cuando me grita el alma. Desde que llego, Julia... Baila conmigo. Nada es igual. Las tierras altas. En 8 Madrid. La vida... Solo se puede vivir hacia adelante.